Colgados del aro Bueno, pues aquí estamos, una semana más Bueno, lo que pasa es que hoy es una semana importante porque hoy tenemos aquí una auténtica leyenda del deporte español Gemma Mengual, hola Gemma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué tal Gemma? Encantado de verte Oye, gracias porque con Gemma habría que hablar de conciliación Te lo digo en serio Total Es que es empresaria, es entrenadora y es madre Mamá, sí Y es madre Es todo un show, es todo un show Pero... Yo es que creo que hay gente que los días le duran más que me dan esa sensación O sea, porque yo con la mitad de esas cosas ya digo uff, ya no tendría tiempo ¿Y cómo, cómo, cómo se hace? Bueno, pues intentar dilatar Optimizar el tiempo Totalmente, sí, sí Y antes ya tienes que... No, no Perdón Que se me cae el... Tú tranquila, tú tranquila Oye, y para esto que es, bueno, que es muy actual estamos grabando esta conversación el día 8 de mayo El día de la mujer Marzo, marzo No corramos Que no corramos De marzo, de marzo ¿Qué he dicho? Mayo Mayo Joder, el 8 de mayo Es que el 8 de mayo El día de la madre Ahí me ha venido un aire Bueno, el 8 de marzo Vale Nacho, luego corta tú esto No, me refería ¿Tú crees que la mente de un deportista está más preparada para organizarse bien? Para la conciliación, para todo eso, o no? Pues no sé Yo, en mi caso, creo que sí Porque siempre, al final, mis días eran muy largos Y entrenaba muchas horas Pero me encontraba mi tiempo para hacer otras cosas Entonces, es eso que decimos Cómo optimizar el tiempo Y aprovechar cada momento para cosas necesarias que tienes que hacer Y ahora, pues yo qué sé, pues con una medida que es así un poco más desordenada Además, no tengo un día igual Que es lo chungo de esto, ¿no? Que cada día es diferente Y la noche anterior ya me organizo con mi madre Con no sé qué ¿Sabes? O sea, es como Yo necesito hacer porque si no, no podría hacer ni la mitad de las cosas que quiero hacer Y atender a todo lo que yo quiero Y lo necesito Y mis prioridades, ¿no? También, claro Y encima está con nosotros Que ha buscado el hueco Sí Vamos Eso tiene un valor para nosotros O sea, una persona así Que no sea Porque hay otros Hay otros que vienen Que tú sabes que realmente Le sobra el tiempo O sea, hay gente que viene Y dice Pero tú y ahora ya Tú estás ahí Pero Pero hay otros casos como el tuyo Claro, que es coger ahí A esta hora hay dos niños Alrededor de donde está Sí Esperando que les acueste su madre Sí, está cual Está cual Que si las caricias Que si os cuento Que si esas cosas ¿Cuánto hace que no te tiras al agua? Pues mía Me tiré la semana pasada El miércoles Claro, es que también Intento encontrar tiempo para eso Porque mi cuerpo me lo pide Mañana, por ejemplo Iré a nadar Por la mañana Después de dejar los niños al cole Como empiezo a trabajar un poco más tarde Pues aprovecharé Y nadar Luego tengo que hacer unas gestiones De mi restaurante Y bueno Y otras cosas Pero luego ya por la tarde Me dedicaré a Ir a Acar A hacer unos entrenamientos Y ya está Y luego tengo No, luego tengo Una cosa también por la tarde O sea que Me voy a Hoy me voy a acostar Hoy me voy a acostar Pensando que estoy tirando Mi vida a la basura O sea que realmente No estoy aprovechando Ahora no me queda la cabeza Oh, qué estrés Oye, pero cuando dices Terrible, terrible Cuando dices tirarte al agua Exactamente Que aparte de tirarte al agua Literalmente ¿Qué haces? ¿Haces posturitas O simplemente no hagas? Bueno Depende de la piscina A la que vaya Si voy a una piscina Que ahora voy a un sitio Cerca de donde vivo Que es un club Pues que hay La típica gente Que va a nadar De carril Entonces lo que hago Es metilo a nadar Hago lo que me apetece Lo que me pide el cuerpo No me marco tampoco nada Igual hago 2.000 2.500 metros Luego hago un poco De estiramientos Y si me da Porque no hay mucha gente En la piscina Igual hago alguna pirueta Un poco de corte ¿Sabes? Porque según donde estoy Es como Bueno ya saben quién soy Pero tampoco se trata De dar la nota ¿No? Hago lo básico Y luego ya pues Estiramientos Y me quedo nueva Mi cuerpo me lo pide Oye Estabas Mencionabas que estábamos En el Día de la Mujer Y yo tengo que decir Que Gemma ha hecho Algo importantísimo Cuando hablamos De igualdad De paridad Y tal Porque ella Ella es el gran referente De un deporte Que era excluyente Para los hombres Sí Cierto Y ella Y ella Después de decir Bueno Se acabó La altísima competición Se volvió Aparte de que después De ser madre Se volvió a tirar al agua Hizo el primer Dúo mixto De este país De la historia Sí De la historia Y de la historia Y has competido Habéis competido Grandes Grandes Actuaciones En Copa del Mundo Creo ¿No? El campeonato del mundo Sí, sí En el 2015 En el 2015 Ya se ha abierto la puerta Porque hay hombres Que quieren Hacer Sincrono O que quieren hacer Rítmica ¿Eh? ¿Qué les parece? Sí, sí Y cada vez hay más ¿Eh? Porque además Yo precisamente Por la tarde de mañana Tengo un entrenamiento En el CAR Y voy a estar Con un chico Que además Tiene un talento increíble Montándole una rutina De solo Libre Y este chico Está entrenando en el CAR También con Pau Con dos chicas más Que entrenan En el dúo mixto O sea que ya está O sea ya es una cosa Que aquí en España Y esta tarde He estado con otro chico En la Brume de Barcelona Que se llama Denis Que también he estado Con él entrenando Un solo Que bueno Él participará Ha hecho Es subcampeón De Europa Juniors Campeón de Europa Juniors O sea que hay nivel La verdad es que Cada vez hay más presencia Masculina en la sincro Y justo hoy Viene muy bien Por el tema De la igualdad Que es el caso contrario Pero Claro Pero todavía Todavía No es deporte olímpico La narración Sincronizada masculina No No Todavía no Todavía no estamos en ello La verdad es que Hay un movimiento paralelo Ahí Que está luchando Porque Porque se pueda llegar A incluir La modalidad mixta En los Juegos Olímpicos Sería muy interesante A mí me encanta No Me gustaría La verdad es que Ahora que lo dices Me gustaría hablar Con uno de esos chicos La verdad Traemos a Pau Rivas Porque Pues sí Porque No sé Me he acordado De Billy Elliot ¿No? Yo no sé Si hay O sea Lo mismo Que hay deportes Que Al Que están siendo Afortunadamente Digamos Invadidos Por las mujeres Y Yo que sé La alterofilia Por ejemplo Lidia Valentín Sí Lidia Valentín Habrá tenido que luchar Y de hecho Lo sabemos Contra mucho estereotipo Entonces En la adaptación Sincronizada Hay otro estereotipo Que es El femenino Entonces tengo Curiosidad por saber Cómo es la experiencia De un hombre Haciendo un deporte Supuestamente Femenino Pues Les ha costado Hola Mónica Marchante Hola Mónica Marchante ¿Qué pasa? Es que Esta viene del Bernabéu ¿Qué no ves que pone Cállate de Bernabéu? Es una futbolera Es una futbolera Y muy de ciclismo A ver Mónica Marchante ¿Nos escuchas? No Oye Mientras está averiguando Por qué No nos oye ¿Nos ves Mónica? Bueno Mientras tanto Déjame Vamos a montar No te oímos ¿No me oímos? Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora Hola Hola a todos Hola Lo de Mbappé Es cosa poco seria ¿Qué? 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 Es que hoy Mbappé le ha dado el día A Mónica Mbappé, Neymar Bueno en fin Un poco todo Ha sido un día Inolvidable Olga Mónica Mira quién tienes al lado No Estoy Estoy impresionada O sea Hola Yo voy aquí Con tantos cracks Me estoy acordando Gemma Tú imagínate Que en tu deporte ¿Vale? Hoy ha habido unas imágenes Que hoy por ejemplo En un periódico deportivo Ponía Vean estas imágenes Que ya como si hemos Casi confirman El fichaje De Mbappé Por el Madrid La temporada Y es Ha salido Mbappé A entrenar Y ha habido un momento Que se ha puesto a mirar A las estructuras La hora del Bernabéu Y eso O sea Eso va a dar Para horas y horas De conversación No me digas Que no molaría Que de repente En tu deporte ¿No? La datación Hicieses una cosa Si Lugum Viese miles de personas Teorizando Sobre lo que acabas de hacer Sí Exacto Imagínate Es que es inimaginable Ahora mismo Es que no me lo imagino Partiendo de ahí Pero Pero sí Increíble La verdad Las diferencias Que hay En este aspecto Pero Dejame que me pregunte Una cosa Gemma Dados los días En los que estamos ¿Has comunicado Con las rusas? Porque Rusia y Rusia Son dos Dos potencias De la natación Sincronizada Sí La verdad La verdad Es que yo He estado Pendiente Porque las sigo Bastante A muchas de ellas Por Instagram A ver si ellas Comentaban alguna cosa Y me ha sorprendido Bastante Supongo que no pueden ¿No? Pero sí que conozco Una entrenadora Que me entrenó a mí Que vive ahí Además Que ella sí Se ha mojado un poco ¿No? Y también he pensado Poniendo todo Tela ¿No? Ha colgado Bastantes cosas Hablando bastante En serio De lo que está pasando ¿No? Y pensaba Uff ¿Sabes? Ay, ay, ay ¿No? Y sí que el otro día También vi Una de las nadadoras Subranianas Que vive en Estados Unidos Que le hicieron Una entrevista Y que ella comentó Que no había tenido Ningún mensaje De ninguna de las nadadoras Del equipo ruso Y también me quedé Un poco como Tela ¿No? O sea Oye Mónica Supongo que es que no pueden No Seguro Sí Oye Mónica Que no te hemos preguntado ¿Cómo estás? Bien Sobre mi vida Mbappé Un poco Un poco acelerada ¿No? No, claro De venir hasta Yo que salí casi corriendo De Bernabé ¿O qué? No, no Y sin el casi Y sin el casi Sí, sí Vengo casi Y bueno Pero bueno Es que los días De previa Cuando además Nosotros tenemos La competición Es el gran partido Hasta el siguiente Es el gran partido No hay otro Y bueno Pues sí Prácticamente todo el día Por la mañana Por el Madrid Por la tarde Con el PSG Nada Muy intenso Pero bueno También con Con la sensación Tan chula De estar ahí En un evento así Oye Ahí tú se le ha ocurrido Que como Esta semana La preside El 8M Que Nosotros Nosotras Y él Por supuesto Tú decías Hacer un ranking De las mejores Deportistas españolas Un poco Sí, sí Un poco A ver Al final Es difícil Es difícil Hacer El 1 El 2 O el 3 Seríamos muy injustos Si podríamos Sí Pero si podemos Hacer un No sé Un top 3 Un top 5 De figuras Pero yo Antes de ir por ahí Me gustaría saber Qué pensáis Si la evolución Del deporte Estoy hablando Con respecto Al deporte femenino Explica La evolución social O si hay algo Que va Digamos Más rápido Que el otro Yo creo que tira Yo creo que tira Tira el deporte Tú crees que tira el deporte Yo creo que sí O sea No digo que solo Tira el deporte Pero yo creo que Las mujeres deportistas Y en este caso Bueno Pienso en las españolas Sobre todo Que abren camino Y son El espejo En el que se miran Otras deportistas Periodistas Periodistas deportivas No deportivas Y otros ámbitos Quizá Mujeres En general También Sí, sí, sí Yo lo percibo así No sé si es una percepción Un poco Subjetiva Porque al final Trabajamos En el deporte Y O sea Tú crees Por ejemplo En vuestro caso En el periodismo deportivo Habéis sido Las periodistas Que aquí hay dos Estelares Habéis sido Por delante del deporte O por detrás del deporte O sea Habéis Claramente Por delante Por delante Vosotras Estoy hablando De hace 40 años Es decir Tengo unos cuantos trienios Pero yo creo Contestándote Y tú Que el deporte Es una factoría De referentes Y el deporte Femenino Es Es una enorme Fábrica De referentes Te diría que Por encima De otros Muchos ámbitos De la sociedad Está mucho más Adelantado Que en otros Aspectos Aunque Hay Muchísimos Todavía Pues eso Que en un Estadio Como Como Nuevo San Mames Solo haya Un vestuario De hombres En el que Se tengan que adaptar Las mujeres O ¿Sabes? Es decir Cuando se hace Un estadio nuevo Pues ya tenemos Equipos de fútbol Femenino Pues debiera haber Debiera haber Algo apropiado ¿No? Son esos tics Que todavía Se deslizan Pero Eso dirás Es una tontería No Alguien tuvo que pensar Alguien tuvo que pensar ¿No? Siendo mal pensado Alguien tuvo que pensar O siendo un poco Bien pensado Alguien no pensó Por ejemplo Quería ser un poco Casi lo Paciente Es que pasa Yo creo que Hay un punto En el deporte Que cambia un poco El tema Que es que Hay mujeres referentes En muchas profesiones Pero todas son profesionales ¿No? Viven de su profesión Tenemos mujeres deportistas Que son referentes Sin poder vivir Ni remotamente De su profesión Pero no es que las tengamos ahora Es que las hemos tenido Hace años Yo cuando me llamó Olga Estuve mirando Pues algunas mujeres A las que yo He admirado mucho Y bueno Intentando tener Alguna información más De la que tenía Y pongo un nombre Que lanzo ahí El de Joanne Soma Arriba Cuando me gusta mucho El ciclismo Como sabéis Y esta tipa La historia de Joanne Es que es brutal Pero es que Empezó a ganar dinero Prácticamente cuando Estaba cerca de la retirada ¿No? Entonces Es tremendo ¿No? Una tía que gana Tres tours de Francia Que ahora Dicho hoy Pensar en una ciclista española Ganando el tour de Francia Que por cierto Vuelve este año A ser tour de Francia femenino Pero que ya lo fue antes Es impensable Ahora mismo A día de hoy ¿No? Estamos muy lejos de eso Y sin embargo Tenemos a una señora Que ganó tres Creo que también Dos giros de Italia No ganaba dinero Como para poder vivir de eso Entonces Esto es la diferencia Quiero decir Hay mujeres referentes Pero son profesionales Y no le quito mérito Pero claro Es que el mérito De mujeres referentes En el deporte Que lo han hecho Como algo Que no les ha permitido Vivir de ello Es que es increíble Es admirable Es admirable Lo de la síncrona ¿Cómo funciona En ese sentido? Bueno Pues nosotras Defendemos De las becas ADO Y claro Y las becas ADO No me las tienen Las escogidas O sea No me restó nada Claro Las que llegamos A un equipo nacional Y si va bien la cosa Y en un campeonato del mundo Quedas entre los ocho primeros Entonces tienes Derecho a ser abacado Que te ayuda A poder seguir entrenando Y no tener que trabajar ¿No? A ver Entre comillas ¿No? Porque normalmente Entrenamos Estudiamos Y ya Entonces Sobre todo Según qué edades ¿No? Pero nada más A ver si En mi caso Porque tuve un poco más De acceso A otras cosas ¿No? De publicidad Y me pude ir ganando La vida Mejor Pero tú eras El icono ¿Qué hace eso? Tú eras el icono Sí Tú eras el referente Podría haber pasado Que no tuviera Esa suerte O sea No sé ¿Sabes? Ahora Ahora además Factores Que Sí es verdad Que ahora Por ejemplo Bueno no todas Pero buena parte De las grandes Estrellas femeninas Del deporte Sí que es verdad Puede vivir Que tiene unos recursos En publicidad En marcas Que la apoya Que es el banco Que soy de este equipo Que quizás antes No Antes no En mi época No era muy normal Ya os lo digo Y hay una cosa Me atrae Siempre Me ha atraído Mucho Los deportistas Que surgen Digamos De la nada ¿No? O sea Porque hay Hay una cierta Digamos Estructura social En determinados países Hay deportes Digamos Más culturales Y más contraculturales ¿No? Ya que sé Se ve Ballesteros Por ejemplo En su momento ¿No? O Paco Fernández Ocho Pero claro Pensando La mayoría De las mujeres Deportistas Hasta hace poco Eran contraculturales Quiero decir Que se enfrentaban Eran cosas raras En un mundo Donde no No había ninguna atención Al deporte femenino Exacto Bueno Sin ir más lejos Mi deporte Mi deporte No lo conocía Sinceramente Sí, sí Lo pusimos en el mapa Básicamente Porque Y había síncron en España Pero como no había Referentes anteriores Ni no había una tradición Medallista En mi deporte Pues Nos pasó eso Y hay otros deportes Por ejemplo En nuestros Juegos Olímpicos Por ejemplo Sandra Sánchez Yo que sé Muchos deportes Que no había Una tradición Medallera Olímpico ¿No? ¿Cómo? Carolina Marín Imagínate La Marín El Badminton Es una marciana Carolina La mayoría Salvo Quizás No sé Baloncesto Igual Que bueno El baloncesto No El baloncesto Lo jugábamos En el colegio Ya por eso Yo soy hija De jugador De baloncesto Es decir Pero Pero vamos Si no llegas Por el colegio Ya podía jugar Mi padre Que yo no jugaba Es decir En el colegio Todas jugábamos ¿No? Sí Yo también En el colegio Yo también Y a voleibol También Claro Claro Bueno Es verdad Que voleibol Es que En aquella época Claro Se llevaba mucho Esto de los deportes De chicas Y deportes De chicos Sí Yo recuerdo Bueno Ya me estoy Yendo muy Atrás Pero no te vayas Tanto Las mujeres En España No pudieron Competir En atletismo Hasta los años Creo que el 63 Hubo la primera Prueba oficial Mira Voy a decir Uno de los grandes Nombres Carmen Valero Silencio Sí Un silencio No Carmen Valero Fue dos veces Campeona del mundo De campo a través La primera mujer Española Que fue en los Juegos Olímpicos En Montreal Una atleta Ella cuenta Que cuando competía En Alemania Por ejemplo Iba con shorts De atletismo Y en España Le hacían poner bombachos Claro Para quien no sepa Lo que es bombachos La cosa está de aquí La rodilla Absolutamente Antelividu Madre mía Bueno pues Es que esto ocurría En el año 67 Esto explica El por qué El milagro Del deporte Femenino español Porque ha ido Porque ha ido muy deprisa Ha sido casi digital Ha ido muy deprisa Es que ahora Es incontestable Bueno Y lo que nos espera Pero además de Joan Soma Arriba Bueno de Lili Álvarez No hablamos Porque aquello es Hace muchísimo tiempo Pero De esos pequeños Casos Fue Barcelona 92 O sea Gemma es hija De Barcelona 92 En Barcelona 92 Lidia Valentín No sabía casi ni andar Y Mireia Belmonte Empezó a nadar Porque tenía unas curiosis Y era una niña A partir de ahí A partir de ahí Se aprieta Tenía 9 años Debería tener Y que No, no Claro Es que para 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 imaginarte Tienes que ver Todos hemos necesitado Referentes Lo que pasa es que En masculino Y en muchos deportes Los hemos tenido Y Y en otros no Pero Tú viendo Dentro incluso Del mismo deporte Yo que sé El hecho Por ejemplo De que Fernando Martín Llegase a la NBA Que dices Bueno Si es que estuvo una temporada Jugó 5 partidos Y tal Pero Simplemente el hecho De que Ese momento Fue vivido Por un montón de chavales Que vieron Que uno ha llegado a la NBA La siguiente Bueno Porque no yo voy a llegar A la NBA Claro Esa cantidad de niñas Que se tiraron a la piscina Cuando vieron la yema Claro O sea Es culpable De todos esos pies Que salen en la playa Es que yo lo recuerdo Eso Decía Vamos a hacer un yema mengual Es verdad No sé si me hacía mucha gracia Es verdad Por eso que Hacer un ranking Sería muy injusto Porque Hay valor Por 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 éxitos Hay valor Por referencia Hay valor Por precursor Y bueno Pero no te Podemos hablar De las que nos parecen Si quieres Vale Nos podemos hablar De esto Y luego ya os empujaré Yo para ver Si podemos elegir A tres A tres Uf Qué difícil eso Es muy difícil Bueno pero vamos a soltar Vamos a ir soltando Nombres Por ejemplo A referentes No sé Mónica Tú por ejemplo Espera ¿Qué hacemos con la memoria? La congelamos Porque claro Hablaremos de ahora Bueno de ahora De ahora Pero No bueno De ahora Olga O sea para mí por ejemplo El referente absoluto Fue Arancha Sánchez Vicario Que no sé ¿Sabes? Para mí Es Me la has quitado Hombre Hombre Es que Es que yo creo que coincidimos Yo creo que esta es fácil ¿No? O sea Claro Bueno es que además Verla allí Jugando contra Steffi Graf Que claro Nosotros Joder Hemos sido durante muchos años Un país muy Muy acomplejado Cuando nos juntábamos ahí Y nos poníamos ahí A competir Con estadounidenses Alemanes Y tal Claro tú veías Y te daban hasta pena Arancha Sánchez Vicario Y madre Es que la va a sacar A borrazos Yo le di paso A ese partido En el programa Le di paso A Matías Le di paso Yo estaba con su hermano Javier en el estudio Y dije ¿Por qué no? Había algo Había algo Que decía Que no se la iba a merendar La mayonesa Porque Arancha Llamaba a Steffi Graf La mayonesa ¿Ah sí? Me encanta Mayonesa craft Mayonesa craft Yo creo que también No sé Creo que influye mucho El hecho de la manera De ser de Arancha Que es tan nuestra Tan de la furia De la garra De la lucha Eso también influye mucho A la hora de ser referente Más allá de lo que ha ganado Y del mérito que tiene Pero yo creo que el hecho De que nos identifiquemos Un poco con Rafa también Es que nos identificamos Con esa forma De ser y de conseguir las cosas Y también nos identificamos Un poco Vamos muy de David Nos gusta mucho ser David O sea El ver a David Contra Goliat Y ver a David Ganando a Goliat Que es muchas veces Lo que han conseguido Todas estas Claro La misma Yo que sé Carolina Marín Claro Tú investigas un poco Con Del badminton Y tal Joder Dominio asiático Millones de jugadoras Vente una chica De vuelva Sale y dices No, no, no Claro Es como Que nos vas a marcha Igual si que Había una Marín Me diese 1,90 Unas espaldas Y tal Y dice Bueno, claro Joder Con ese físico Claro, claro La tuya Yema también Era rancha Sí Bueno Era una de ellas Pues claro Mireia Belmonte O no sé Hay muchos nombres Que se me vienen a la cabeza Lidia también ha salido Sandra Mayalen Quedan Castellet Va, está No, no sé Tengo Las conozco casi todas Entonces Es como muy difícil Me cuesta mucho Y eso Amaya Valdemoro Amaya Exacto Tiene Amaya Tres anillos Sí No, pero además Amaya Yo soy muy fan De Laia Palau Bueno Mucho Mucho De Laia Mucho Es que en cada deporte Podríamos elegir A una finalista O dos Sí Pero ahí por ejemplo Yo creo que Nos estamos olvidando De deportes Gisela Pulido Esta la tenía también Gisela Pulido Diez veces campeona Del mundo Gisela, eh Laia Sanz Muy rapidito Muy rapidito Esa También Gisela me producía Más envidia Que admiración Te decía Joder Eso tiene que ser La leche Qué divertido Joder Qué difícil Qué difícil Qué difícil Sí Y ahora en el territorio De Mónica Tú fíjate Alexia Putellas Pero yo recuerdo Me fasciné Cuando Vero Boquete Hace años La ficharon Para jugar No sé Si en Alemania O no sé dónde A mí me pareció Una cosa extraordinaria Que a una jugadora española De fútbol Se la rifaran fuera ¿No? Perfecto Sí, sí Pero sobre todo O sea Lo de Alexia Bueno O sea Es increíble Si pensamos Que cuando llegó El coronavirus Aquí se recuperó La liga masculina Pero la femenina No O sea La femenina Se dio por terminada Se dio por terminada Eso fue fantástico Sí, vamos Fue un aviso Fue muy revelador Un avance más Un avance más Sí Fue un juego muy revelador Otro kick ¿Sabes? El fútbol femenino Pero te quiero decir Que en esas condiciones Sale una tipa como ella Y va a recoger El balón de oro ¿No? Entonces Quiero decir Es que yo creo Que no le damos El mérito que tiene Teniendo en cuenta El ámbito En el que Se mueve ¿No? O sea Es que es eso O sea Es que dices Esta señora Está recogiendo El balón de oro Y hace año y medio Le estaban Ventilando la liga Porque no La liga De las chicas Nada Esto se termina Y ya está O sea Quiero decir No No es que le quiera Quitar mérito O sea El único hombre español Que ha conseguido El balón de oro Es Luis Suárez Luisito Suárez Luego hemos estado cerca Pero no se ha conseguido Ninguno más ¿No? Sin embargo Le damos mucho mérito Haber estado ahí Haber estado Entre los tres finalistas Y demás Que lo tiene Pero es que No sé Yo tengo la sensación Como que Por eso os decía antes Que para mí Son referentes totales Porque Van por delante ellas O sea Pasan cosas Yo no sé Si hace un año Alguien podía pensar Que Alexia fuera A conseguir el balón de oro Yo creo que no Y que fuera a ser A ganar la Champions El Barça ¿No? Y ahí está ¿No? No sé A mí me da la impresión De que nos adelantan Continuamente ¿No? A lo que A lo que A lo que pensamos Que Claro Y eso me lleva ¿Creéis que hay Hay un cierto postureo En el apoyo Al Al deporte femenino? O sea Aquí No, no No, no A ver Igual es una burrada Lo que estoy diciendo Pero sabéis Lo que quiero decir ¿No? Exactamente Claro Efectivamente Vale ¿Estáis de acuerdo Conmigo o no? Yo creo Yo perdona Voy a hacerlo Un poquito No solo al deporte femenino Hay un postureo En Pues el propio 8M En todo En general O sea Realmente hay Mucho de postureo Que luego detrás De eso no hay nada O sea Que si mañana Ya no pintamos nada Esto es así Pues por un lado Me alegro Que mi sensación Sea esto Y por otro lado Lo siento Claro Porque no es una buena noticia Evidentemente No Pero aunque sea ¿Cómo se dice? A contracor A contracor Forzado Más vale que exista Ya Más vale Sí, claro Desde luego Porque gracias a eso La cosa coge vuelo Sí Sí, sí Ha terminado Un poquito Blanca Blanca Fernández Ochoa Me estoy callando Blanca Toda la historia Sí Joder Blanca Fíjate Me acuerdo Lo que es Lo que es Los recuerdos Que dicen esto Que los recuerdos positivos Durán X Y los negativos Durán 5X Pues es que Fíjate Me acuerdo yo mucho más De cuando se cayó Que cuando ganó La medalla De bronce ¿Se acordáis? En la primera Los primeros juegos Sí, sí, sí Perdona En este hombro Se puso a llorar Cuando pasó la meta De verdad Es que Olga Es que ha estado En todos los lados Olga O sea, cualquier cosa Que ella haya estado Omnipresente Normalmente Normalmente Suelo callarme Pero aquí no No, es que es verdad Es que es verdad Es decir A mí me ha servido De mucho Estar pegada Y ser Haber empezado antes Porque conocí El deporte Ese milagroso El deporte De generación espontánea El deporte Que no tenía método Ni los medios El caso de Siberiano El caso de Blanca Y lo de Blanca Era muy espectacular Aguantar Esa presión En los esquíes Bueno Ella esquiaba Con Tumpais En los esquíes Y me acuerdo Que al acabar La primera manga Me dijo La cagué Qué mal esquié Yo pensaba Me van a matar Y fui primera Y ahora Debo contar Que en el Entre manga y manga Ella estaba visualizando Y vino un directivo A presionarla un poquito Le dio un ataque de ansiedad Y se cayó En Albertville Entre manga y manga Se fue sola Con un bocadillo A esquiar sola Entre árboles O sea que vino Fue un directivo Uff Qué mal momento Bueno, bueno Nos conformamos Con el bronce Y le dio un ataque A la ansiedad blanca De esto Tengo que decirte Que me enteré Mucho más tarde Pero me lo contó ella ¿Te has recordado eso? Cuando Una vez Cuando presenté Supervivientes Hace un montón de tiempo Hubo una de las dos temporadas Que el último programa El programa había ido Más o menos bien Ni bien ni mal Como que estaba Un poco en el aire ¿No? Y había El último programa Muy espectacular Y justo antes De empezar el programa Me vino Uno de la productora Que lo hacía Y me dice Juanma, tranquilo Pero que sepas Que nos jugamos La continuidad Del programa hoy Digo Pues es un momento De puta madre Para que me lo digas O sea Se va la pobre Ahí a tirar Por una montaña De verdad Qué cosas ¿Tú qué tal Has gestionado La presión Gemma? La presión Bueno La presión Es la que me daba Un poco La energía ¿Sabes? O sea Me gustaba Tener un poco De presión ¿Sabes? Porque al final La presión Yo también la relacionaba Con la responsabilidad Que tenía yo Por mi rendimiento Y por los resultados Y por todo ¿No? O sea Que bien Bien No 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 era un problema grave ¿Eh? Sí Exacto Muy bien La conversión ¿Te la ponías tú A ti misma O hablas de presión De terceros? Tenía presión De terceros Y la presión Que me ponía A mí misma Claro Y eso ya lo relaciono Más a mi responsabilidad ¿No? O sea Yo Mi responsabilidad Enfrente al entrenamiento A la competición A los objetivos Que me marcaba Pues eso era una responsabilidad Para mí Y yo me auto-presionaba Un poco ¿No? Pero bueno Que seguramente No era ni consciente Soy más consciente ahora Pero También un poco De presión externa Claro Siempre De mi entorno De la prensa De todo ¿No? En cuanto Se acercaba A la competición importante ¿No? Y más si venías De buenos resultados anteriores Oye Ahora que pienso Tú tenías referente Gemma Bueno Mis referentes Eran deportistas De otros países Eran nadadoras De otros países ¿No? Que igual Pues me gustaban No tenía Ninguno en concreto Me gustaban fijarme mucho En diferentes cualidades De diferentes nadadoras ¿No? De por ejemplo Esta nadadora Me gusta mucho Cómo hace esto Esta otra Me gusta su estilo En esto ¿No? Y admiraba Diferentes Cualidades De otras nadadoras ¿No? Que eran mayores que yo ¿No? Por ejemplo Yo estuve Con un talla En Barcelona 92 Tenía 14 15 años Y ahí ya tenía Mis referentes ¿No? Y así Hasta que no empecé Yo a competir En competiciones así Importantes Internacionales Pues yo me fijaba En ellas Claro Yo lo pasaba muy mal Con vosotras Con las puntuaciones Me ha pasado siempre Ya Gimnasia Gimnasia Patinaje Sincronizada A mí esto Que de repente Empezaban a salir 73 números Y que te estabas Jugando una medalla Por dos décimas Y resulta Que luego Te contaban Que el árbitro Que era bielorruso Y que no sé qué Ya empezaba Y yo Tremendo Yo petaba Tremendo Y también La fama La fama importaba ¿No? Quiero decir Sí, claro El nombre Sí, sí, sí El prestigio Te lo ganabas Y es verdad Que luego Una vez Ya estabas ahí En el top 3 Ya costaba más Que ¿Sabes? Ya te puntuaban Un poco mejor Pero claro Costaba mucho Llegar ahí Mucho, mucho, mucho En mi deporte Cuando deportes así Siempre pasa ¿No? Un poco 26 años Ha estado En el agua Esta señora Yo es que cuando Sí Os admiro muchísimo Gemma ¿Qué quieres que te diga? Toda vida Sí, sí Increíble Y años Y de ese De cada año Muchos días Y de cada día Muchas horas ¿No? Porque no solo Son los años Sino Las horas diarias A mí me impresionaba Muchísimo El El timing puesto Es que Desde los 14 Yo creo que entre nada Desde los 14 13 y 14 Que es cuando empecé A ir a un centro De tecnificación Ya era una media De 8 horas Diarias Pero había A veces que más Sí, sí Tremendo, tremendo Sí O sea, yo no sé Donde se acaban Las horas para entrenar Tanto, sinceramente A veces explico Mis timings De cuando aún estudiaba En el instituto Y todo Claro, empezaba A las 6 de la mañana Acababa a las 9 A las 9 iba a clase A las 12 y cuarto y media Estaba otra vez en el agua Salía a las 2 y media A las 3 Comíamos a las 12 y media Y a las 13 y cuarto A las 3 y media Estaba la clase A las 5 y media Salíamos Y a las 6 Estábamos en el agua Hasta las 8 y media A las 9 Yo digo Madre mía Yo ahora no podría Con esto No sé Es que es increíble Bueno, es que yo no podría No sé Es que yo recuerdo Bueno, estos horarios También Es también horario De nadador Nadador de piscina O nadadora de piscina Sí, sí Pues eso Ganas un dinero Y tal Igual Pero encima Lo haces Muchas veces Por pasión Por amor Exactamente Por amor al arte Básicamente por amor al arte Claro Bueno Y 46 medallas Vamos a sacar A las 3 primeras ¿O no? Venga Sí No, es que te tienes que mojar Tú y tú Y tú Te vamos a presionar a ti A ver Nos hemos dejado A Teresa Portela Bien Y nos estamos olvidando Has dicho Y yo quiero incluir A Teresa Perales Hombre También Teresa Perales También vamos a Almudena Cid Hombre, por supuesto Está bien No, estamos Nos estamos olvidando Seguro de gente importantísima De mucha gente De mucha Y de mi deporte Andrea A Ona A Ona Andrea Querías la decir, Mónica Exacto Me estaba acordando ahora De Maite Zúñiga ¡Uy! Ostras Y además la tengo cerca Porque Porque es la mujer de Bueno, no es muy secreto De Maldini Pero claro Cuando yo supe De su relación Es que para mí Maite Zúñiga Era un extraterrestre Y eso que yo no soy No soy nada entendida En atletismo No es un deporte Que domine Ni mucho menos Pero me parecía Un extraterrestre Y luego cuando la he conocido Personalmente Yo Mi admiración Es doble Primero como deportista Y luego aguantar a Maldini Eso tiene que ser Totalmente de acuerdo O sea, no hay dinero En el mundo De estar Convivir Con un friki Como Contra la casa Llena de parabólicas Y María Vasco La primera Es verdad Hace mucho Sí, sí Y Ruth Beitia Por favor Pongámonos Y Ruth Beitia La segunda La segunda Yo ya os digo Yo ya os digo Que por Claro, hay muchos Hay muchos No, no, no Espera, espera Y no hemos dicho Conchita Martínez Conchita Martínez Ganadora de Women's Sí, señor Es que ves ¿Cómo no podemos hacer Un ranking? Con el mismo Sí A ver Esto se trata Ya hemos Esto se trata De Hemos sacado Un montón de nombres Ya hemos quedado bien Sacando tantos nombres ¿Vale? Sí Lo que no No se nos ha olvidado Nos miremos tranquilos Sí Entonces ya Como ya Ya ahora ya Lo otro es No se van a enfadar O sea, quiero decir Ya hemos hablado Nadie se va a enfadar Claro Yo por ejemplo Hemos hablado ¿Verdad? Claro Hemos hablado De Conchita De Conchita Pues Conchita está bien Pero evidentemente Yo creo que Arancha La carrera de Arancha Es más Más lujosa Que la de Conchita Un poquito Pero es que si no las menciono Me siento mal Claro Claro O Marta Figueras Dotti La primera mujer Que gana un Open británico De golf Teresa Zabel El Camino de las Profesionales Teresa Zabel Teresa Zabel Marina Lavao Sí señora Uy, esa Esa no la tengo en el radar Esa fue medalla Edurne Pasaban 14.8.000 Eso es un deporte ¿Cómo que si es un deporte? Sí El montañismo Es un deporte Claro Vale, vale Durísimo Un saludo Espera Un saludo a todos los montañeros Que nos ven Yo les admiro muchísimo No, quiero decir No me acuerdo del nombre Una triatleta también Había muy buena No me he ido el nombre Quiero decir que no hay El montañismo Ya me vendrá O no Ya sé que es un deporte Pero hay competición No se compite Bueno, se compite Contra la montaña Y tal Dale todo esto Pero bueno Que no veo No veo No veo al montañismo Como deporte olímpico Que soy vasco Que lo mejor es No es olímpico Pero es un deporte Dificilísimo Y durísimo Sí, sí Bueno Y que te juega la vida O sea que Oye, quiero nombrar a Dori Rugano También Ciclismo en pista Que fue, creo Campeona del mundo Con unos tiempos En los que Pues eso Otra pionera Y de las que Iba con el bocadillo Vamos Además literalmente ¿Sabéis quién fue La primera campeona Del mundo Española? No ¿Os va a sonar? En general ¿En qué disciplina? La primera mujer En alguna En cualquier En alguna Que ganó Una Tú fíjate En la gala El deporte Del mundo deportivo Que se elige La mejor El mejor Y la mejor Todos los años Y que Gemma Se la ha recorrido Varias veces Es Ella compartió premio Dos años seguidos Uno con Pedro Carrasco El boxeador Y otro con Manolo Santana Porque ella consiguió Dos años consecutivos Ser Campeona del mundo De patinaje de velocidad Sobre ruedas Hombre Ya sé que Ya sé Hombre Yo he grabado Mira Grabamos un spot Unos vídeos Para BMW Con ella Sí, sí ¿Cómo se llamaba? Pero hace poco Sí, hace Cuatro o cinco años Es que murió hace poco Pepita Cuevas No Pero no No Pero es mayor ¿No? Ya que dices Bueno Se murió Pepita Cuevas Se murió hace dos años Ya, ya Pero se murió ¿A qué edad? 80 No lo sé Con la que grabé Es una Fue también campeona De campeona del mundo ¿Cómo se llama esta chica? No, pero esta fue La primera Mujer Española Que ganó Un campeonato del mundo En patinaje De velocidad Sobre ruedas En las tres distancias Dos años seguidos Caray Una bestia Igual los patines Nadie se acuerda De ella Bueno Pero igual los patines Eran de cuatro ruedas ¿No? O sea No eran No eran en línea No creo que fueran en línea No, no, no En línea Pero no iba al espacio Es que yo le hice un reportaje El primer reportaje de mi vida Es que Es que ese deporte Ese deporte tiene tela Yo a partir de este anuncio Conocí a esta chica Que me cago en la mano No me acuerdo Como se llama Joder Vi imágenes de competición Bueno, bueno Es que se juegan ahí El tipo Además, claro En nieve En nieve En hielo Pero aquí Era asfalto Con lo cual Bueno Cuando se hacían unas averías Cuando se caían Y tal Me pareció Un poco rollerball O sea ¿Os acordáis de la peli aquella? Rollerball Que era una distopía Una distopía Futura Una distopía Qué buena Qué buena Estoy viendo que va a salir Arancha No sé por qué Yo tengo A mí Ruth Veitia Me encanta Me parece que tiene un historial Y ya con el colofón Que también hay que tener en cuenta También el deporte O sea No todos los deportes son iguales No es la misma competencia En cada deporte Con lo cual Yo a Ruth Veitia Sí le metería En el top 3 Después de Por la longevidad Por lo que consiguió La medalla de oro En Río Todo eso Yo creo que Arancha Debería Debería entrar Joder La tercera es que el historial El historial de Mireia Es muy potente Joder Muy potente Entonces yo Yo igual me quedaría Con esas tres En principio Con Ruth Veitia Con Mireia Sí Y con Arancha Probablemente Por lo que significaron También Por el impacto que tuvieron Me quedaría Pero bueno Venga Animaros Ay yo Yo he dicho nombres A mí esto sí que me ha gustado mucho Pero a mí que no me ha gustado A que me juzgaran mucho Claro es que tú estás en la lista Claro Es verdad Tú estás en la lista Querida Bueno Es decir Cada nombre tiene un porqué Cada nombre tiene un porqué Va a sonar Va a sonar peloteo Pero yo a Gemma Está en la cuarta posición No ha entrado en el porqué Pero no La medalla de chocolate No La medalla de chocolate La medalla de chocolate Sí Lo peor Lo peor El cuarto puesto O sea El puesto que no Teníamos que hacer Teníamos que hacer Dos rankings Una de deporte individual Y otra de deporte Es que no estamos hablando De los equipos También Claro Vale Vale Yo he dicho todo individual Bien Pues Por equipos Que por equipos hay menos Al final Amaya que hemos dicho La haya palado Amaya Patricia García En rugby Silvia Las de hockey De Barcelona 92 El qué Las chicas de oro Las de hockey Estaba Mercedes Coch De balonmano también Había una muy buena ¿No? Silvia Pero si hablamos Sí Exacto De equipos Que mola Monís El equipo de baloncesto Femenino Español Yo creo que es El mejor equipo Desde luego No me queda dudas Que en el universo Digamos femenino Yo creo que es el mejor Equipo de la historia Lo que ha conseguido Ese equipo Estamos hablando De tres europeos Casi seguidos Dos medallas olímpicas Un mundial O sea Por tiempo Y por lo que consiguieron Me parece que han sido Han sido El mejor equipo Ahí está Laia ¿No? Sí Laia Exacto Empezó Amaya Empezó Amaya Como si dijese Y Laia Siguió hasta el infinito Y más allá Ahí no me queda Más allá Es el mejor equipo Que ha habido Me da la sensación Y luego Evidentemente El vuestro De sincronizada También tuvisteis Claro También El vuestro Y el de Waterpolo También Que no lo hemos dicho Que pareja Que no la hemos mencionado Por favor Denis 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 El pareja Laura Esterramos Sí Pero es que Yo Valoro mucho El tiempo O sea La longevidad De los éxitos O sea Yo creo que Cualquiera En un momento dado Puede Puede pillar metal Por lo que sea Pero claro Cuando un equipo Ves Que joder Que pasan los años Y se mantiene ahí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Aparte Que recordar La frase esa De que el éxito Te hace un 15% Más tonto Claro Imagínate la gente Que tiene mucho éxito Lo que tiene que lidiar Tiene que lidiar Y tiene que ir en contra De esa creencia Oye Y tú y yo No voy a dar tres nombres Joder Yo tampoco Yo tampoco Además Me tengo que ir Tengo que ir Que están los niños Me están mirando con ojitos Me estoy mirándote Están los niños Con ojitos Oye Gemma Gemma De verdad Estás liberada Completamente Muchas gracias Por estar aquí A vosotros Un placer Tener Una Una leyenda Y es verdad Yo que voy de leyenda Por la vida Pero claro Si él va diciendo Que es leyenda No te lo voy a contar Imagínate Si hubiese ganado Yo lo que ha ganado Gemma Vamos Bueno Bueno No pasa nada No sé Oye Gemma Gracias Porque a mi No roga Hay penaltis Con ella Claro Estaba encantada Estaba súper a gusto Gracias Gemma Genial Gracias Besos Gemma Gracias Ahora te ocupamos De la lista Ahora cuando te bastes Ahora ahora sí Ahora te ven Por la del 15% Por la del 15% Buenas noches Chao Buenas noches Chao 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 Es muy difícil Hacer un ranking Pero vamos a ver Pero Olga Me parece increíble Que tú O sea Periodista El mundo del periodismo Y los rankings ¿Qué haríamos sin rankings? Es verdad Es verdad Mónica va A ver Yo creo que Arantxa Para mí Es que yo De verdad Haría dos clasificaciones Una Individual Y otra Por equipos ¿Vale? Entonces en la individual Para mí En mi clasificación Arantxa Blanca Y Joane Uh Vale En la mía Vale Pero bueno Que me vale esta Y cualquier otra Que quiero decir que Sí Que mañana podemos tener otras Sí, sí Pero bueno Efectivamente Y luego me parece que Gemma Y Laia por ejemplo Pueden estar Colectivamente O sea En deportes de equipo Perfectamente arriba Eh Y no sé Que es curioso Bueno Claro Hay menos Entiendo que hay menos Deportes colectivos Que Hombre Lo que hizo Lo que hizo Pero Almudena Carolina Marín Claro Sí Carolina Marín Es magia pura Porque Sin haber Sido Medallista Olímpica Sí Y no sé Cuántos años Después de su retirada Sigue siendo El espejo De todas las Gimnastas De Rítmica Es decir Sigue siendo El gran referente Todas quieren ser Como Almudena Es decir Vaya Deporte También ese Eso es Eso es Tremendo Pero Almudena Yo creo Que es un pedazo Deportista Sí A ver Lo que pasa Que Olga Vamos a ver Es que claro A mí me sabe mal Sacar a Mireia De las tres mejores Deportistas De verdad De verdad Que me encanta Pero sois muy sensibles No Porque Es que cuesta mucho Juanma Tampoco Tampoco estamos Eligiendo A las tres Que vamos Queremos salvar Por una explosión nuclear O sea Es que Dados los tiempos Yo ya no sé Pero Es que depende De lo que queramos Tener en cuenta Claro Cuál es el porqué Cuál es la razón Muchos éxitos Ser el gran referente Yo creo que Hay gente que sobrevive A través de los tiempos Tenga una o diez medallas Y Arantxa Es Es un Un ejemplo Arantxa es el ejemplo Oye Tú no crees Que Arantxa ¿Vosotros creéis que El tener luego Pues bueno Todo lo que sabemos Todos los conflictos Que ha tenido ¿Creéis que Que eso influye En esto que dices tú No En el recuerdo de No Yo creo que no ¿No? Pues yo creo que sí Mónica Yo creo que le ha hecho Muchísimo daño Ah no no Pero que no influye Para mal O sea Quiero decir que En todo caso influye Para que la gente diga Pues vaya tal Pero no creo que nos afecte A la hora de valorar Su trayectoria Yo creo que Eclipsa Tiene Roland Garros Y un US Open Con cierta facilidad Y claro Y que luego además Es tan prolongado En el tiempo Porque son muchos años Esta historia Que tiene Que va saliendo Regularmente Noticias Que llega un momento Que igual Hay mucha gente Que recuerda O sea El nombre de Arantxa Le lleva a eso Y no le lleva A Roland Garros Y no le lleva Al US Open ¿No? Claro Bueno Gente igual Que no lo ha vivido ¿No? Gente joven Claro Gente que no lo ha vivido Sí, sí Pero bueno Esto es como Esto es como Si preguntas Por Perico Delgado Un chaval de 15 años Y dices Ah ese es el que comenta El tour Claro, claro Claro, claro Gana uno ¿Sabes? Antes de comentarlo Gana uno Quiere decir Que eso tiene que ver Con la edad ¿No? Sí Bueno Pero de Perico Y cualquiera Que siga Al final Te enteras Como si dijésemos O sea Llega un momento Vale Que al principio Sí No sé Yo creo que sí Yo creo que Si son cosas Hombre Evidentemente El paso del tiempo Pues claro Al final Los que no te han visto En competición Pues lógicamente No tienen ese recuerdo Tan Tan fijado En la memoria ¿No? Pero yo sí Eso te pasará a ti Juanma Te pasará a ti ¿No? O sea La gente ahora A ti Los chavales Dirán Mira El presentador de televisión Sí Sí Pero tienes la oportunidad Ya no va a dormir Esta noche No Sí Hombre Claro Sí 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 Pero Pero no hay esa distorsión Quiero decir Que si tú Si tú tienes un mínimo interés En saber De quién estás hablando Pues dicen A ti cuando te dicen Mira Fulanito de tal Ah mira El presentador de televisión No Pero este fue jugador Si tienes un mínimo interés Pues accedes a una información Digamos positiva En el caso de Arantxa Yo siempre me he preguntado ¿No? Y te da un poco también Aumenta la pena ¿No? De Pues eso De una persona que ha sido Y hoy hemos hablado mucho de ella Que es evidentemente Uno de los referentes Del deporte femenino Pues eso Que haya cada vez más gente Que le pueda conocer Porque Se ha peleado 17 veces Con su familia Y con Y con su pareja Y eso Pero bueno En nuestro caso Reivindicamos su figura Sí Bueno Lo de Andorra A mí me rayó un poquito Pero bueno Dejemos esto ¿En qué? Lo de Andorra Lo de Andorra Me rayó un poquito Y tal Pero Pero es verdad Que Su nombre perdura Su nombre perdura Como perdura El de Blanca A mí me parece asombrosa Mireia Belmonte Me parece asombroso Lo que ha hecho Y me parece Marciano Lo de Teresa Perales 26 medallas Pero ha llegado Yo creo que las Que las Yo creo que pasa también En Pasar el deporte español En general ¿No? Que quieras que no Ya estás acostumbrado O sea Quiero decir Que es que antes O sea En estos años Que estamos hablando Los años de Arancha Los años de Seve Los años de Bueno Nuestra selección De baloncesto Es que Es que no No ganábamos Ni a Tabas No, no Claro La gente Que vio ganar En ese momento Histórico Claro El impacto Ahora tú dices Mireia Mireia es la leche Tal Pero claro Estamos metidos En un mogollón De con tanta gente buena Y con tanta gente ganando Que claro No te impacta No te impacta igual Que como nos impactó Hace 25 años A ver La cosa es ¿Cuánta gente hay ahora Nadando? Y cuánta gente había ¿Sabes? Porque evidentemente Ahora Es que vamos a ver Yo he escuchado Cuando yo era pequeña Lo de hacer deporte Lo de que las chicas Hiciéramos deporte Pues según qué deporte Te decían Oye eso no puedes al fútbol Que se te va a poner El cuerpo de tío Eso lo hemos oído Sí Los hombros Los hombros En natación los hombros Sí, sí En natación bueno Cuidado a ver qué tal Que es que se te van a poner Los hombros así Es que eso Hay que crecer con eso Entonces bueno Sí, sí Ahora Seguramente Pues De por sí La mayoría de las familias No solo ven normal Sino que Propician que las Que las niñas Hagan deporte Desde pequeñas Igual que los niños Bueno, quiero pensar Que eso es así Yo entiendo que sí Pero hace 30 años Entonces claro Proporcionalmente Creo que todavía Pone más en valor Lo que Hizo gente Pues como Blanca Fernández Ochoa Que vale Evidentemente Pues en el caso de Blanca Precisamente le venía De la familia De donde vivía Y demás Pero bueno Yo creo que además También lo Claro tú Olga Estabas más cerca Y lo tenías Y lo conocías Yo la historia De Blanca La he conocido Después De De su muerte ¿No? Y todavía me ha Me ha impactado Mucho más Es que la O sea En teoría Se asocia Dice mucho Hay una idea Igual preconcebida Es decir Que de puta madre Es Hacer lo que te gusta Y encima Vivir de ello Y de repente Cuando encontramos Casos como estos Que pensábamos Que pero luego Cuando Se ha sabido Que la pobre Blanca Disfrutó Lo justito Por no decir Nada en su carrera Y claro Es muy Y además Ella sí Efectivamente Como decía Mónica Nació Donde nació Era natural Que esquiara Esquiaba Esquiaba de cine Pero Esquiaba Como Esquiadora española Sola O sea No había No había El Equipo No había Medios Como los que puede Los que vinieron después Ya sé Vamos Era La 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 que se enganchaba Al equipo austriaco O italiano Esas eran sus amigas Porque no había Mucha gente Que Esquiara Ella Lo reconoció Después de Después de Retirarse En más de una Y más de dos Y más de tres veces Cuando hablaba De su carrera No se cortaba Y decía Que lo había pasado Vamos Bueno Es que se quiso Retirar Varias veces Bueno Después de Calgary Ahora que estoy Leyendo La biografía De Agassi Por ejemplo Otro Es un caso Bueno Otro De las Williams O sea Que al final Eso Gente forzada Que bueno Que luego al final Pues les fue bien La carrera Pero De divertirse Y de Alcanzar la felicidad Lo justo Bueno Pues nada Mira Como veo Yo digo Es que me sabe mal Es decir Yo que no estoy Amaya Valdomoro En esa terna Que no estoy Carolina Marín Vamos a ver Que yo adoro Amaya y tal Pero Amaya No está entre Las tres mejores Jugadores Las tres mejores Deportistas De la historia De España Yo te digo Que cada nombre Tiene un porqué Y detrás O sea Y al lado Del de Amaya Está Porque esta tía Ha hecho Que se enamorara Del baloncesto España entera No solo Las niñas Que querían ser jugadoras Es que Es que es un prodigio Como Como fue Laia Bueno está bien Carolina Marín Por favor Carolina Marín Si es que Vale 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 Me niego El año que viene Llamo a otras Que me haga Que me asegure Que van a Que van a elegir Bueno Bueno Compañeras Mónica Recuerdos a Mbappé Mañana se los doy Dáselos de mi parte Por favor De tu parte Que sepas Que sepas Mónica Marchante Que cada vez Que entrevistas A Emilio Butragueño Sufro Que lo sepas Porque me pongo En tu lugar Y sufro Pero por qué Desarrollalo Desarrollalo Que le voy a regalar Le voy a regalar Un sacacorchos Para que le saque Pues porque Entrevistar a Emilio Al que me cae El de conozco Hace mil años Pero es una tarea Ardua Es una bellísima persona Pero tú sabes Que podría poner La entrevista De hace dos años Y valdría igual Es tremendo Que por otro lado Bueno Yo creo que En general No sé Bueno Tú Estás más en contacto Con ellos Pero En general Estos puestos Están institucionales Claro Cuando en tu puesto Es lo de institucional Claro Te vas a un sitio Que es difícil Hacer comedia Se acabó Hoy has entrevistado Tú a Pochettino Sí Me encanta ese tío Sí Ese sí que da Buenas respuestas O daba No sé No, no Y la sigue dando La sigue dando A mí me cae muy bien Yo fíjate Además Es de esas personas Yo hacía muchísimos años Que no le veía Coincidí mucho con él En el palco Cuando estaba jugando En Montjuic El español Imagina los años Yo de la época El español Sí, sí O sea, acababa de dejar El fútbol Y entonces le veía Que iba por allí Pues de ex jugador Y tal Y no la había vuelto a ver Y oye Me ha visto Me ha dado dos besos Como si nos hubiéramos visto Antes de ayer Me ha parecido un tío Que no ha cambiado Que eso es tan raro Cuando estás a ese nivel A ese nivel Sí Oye Y lo de Lo de Lo de Que hagas Sobre todo Palco ¿Lo has pedido tú? O ¿Por qué por ahí? No sé No te apetece más Ahí a no sé A pie de campo O algo así Bueno He hecho pie de campo De alguna manera En la previa Sí que he hecho Entrevista a Neymar He entrevistado a Poche A Modric Ah, vale, vale, vale Pero bueno Pensaba que a ti Es que a ti te tenían Encerrada en el palco Y solo te abrían Cuando había Cada partido Te abren Y luego te vuelven A cerrar en el palco Esto es como Cuando te especializas En hacer papeles De X Como las actrices Estas que las encasillan Yo estoy Totalmente encasillada Me reivindico Pero te digo una cosa Yo ya A mi edad Lo de bajar al terreno En el juego No te creas Ya, claro Sí, sí, es verdad Ahora me lo estoy pasando Muy bien Haciendo documentales Que es otra Otra historia Espléndidos Y cuando me dejan Pues me lo paso bomba Haciéndolo Lo disfruto mucho Pero bueno No sé De momento Seguir en el palco No sé si Me reto con Emilio ¿Quién se va antes? ¿Tú o yo? A mí sabes Con Emilio Otraño Yo le entrevisté Una vez Y Para el país Y Y no No se grabó La conversación No me digas O sea Me costó Te estoy hablando De Emilio Otraño Cuando era jugador O sea Tener acceso Yo me había retirado ya O sea Tuve Bueno Hablé 17 veces El tío Me recordó Según Según entraba En la entrevista Y nos sentamos A ir a la ciudad Por ti Y dijo Que sepas Que por qué eres tú Que si no Yo esto no Aquí Yo no doy entrevistas Y tal Así empezó Y claro Y ahí medio Timblando ahí Con el Y nada La entrevista Bien muy cordial Y sacaba Se va Y de repente Chequeó El grabador Y tal Y no había Y lo tuve que hacer De memoria De memoria Ah sí Bueno Oye Pero si la sacaste de memoria Igual ese día Bueno a ver Igual ese día Dio un titular Quizás Fue el día Que lo dio De hecho ¿No? Sí Quizás no Era Yo creo que Lo reportaje O sea En lugar de Que fuese una entrevista Fue una Un reportaje Sabes Que es menos así Así no sacaste las comillas ¿No? Claro Efectivamente Efectivamente Pero Bueno te diré Que a mí me pasó Esto mismo Con Esto fue tremendo Cuando España Perdió con Suiza En el mundial De Sudáfrica Hombre Sí El primer partido Me sacaron a Fernando Torres Que además Bueno Había tema Porque Luis Aragonés Se decía Que los jugadores Llamaron a Luis Aragonés Para pedir opinión Y tal y cual Y era un poco Él había hecho unas declaraciones Vamos que interesaba mucho Lo que dijera Torres Entonces le hice una entrevista Como de No sé 15 minutos Y no se grabó nada ¿En la tele? Pero Sí, sí En la tele Pero El tío se portó De esas cosas Que no voy a olvidar En la vida O sea Se lo hice llegar Que habíamos tenido Un problema técnico Pero además de verdad O sea No una excusa Era problema técnico Que en la móvil Se les había olvidado Dar a grabar Y nada Y volvió a salir Y fíjate Si es crack Que me volvió a decir Lo mismo O sea La misma respuesta Y dije yo Este tío Vamos Es fantástico Sí, sí Eso no se me va a olvidar En la vida Oye Joder Que por cierto Cómo se ha amazado Ese chico Bueno, bueno Increíble Increíble Pero cómo está Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado el deporte Claramente Joder O sea Vamos Vamos Le da Le da Al tema Oye chicas Tenemos que quedar Un día Para comer Y para charlar Que nos hemos quedado Tenemos muchos temas Allí Muchos temas Cuando queráis Bueno, yo hablo con Mbappé Para que no me moleste O durante ese día Sí, por favor No lo veo Lo de mañana Lo de mañana Me huele a chamusquina Pero bueno Oye, una cosa Juanma Déjame decir una cosa Antes de despedir Porque para mí La gran referente Y ella lo sabe Porque se lo he dicho muchas veces Es Olga O sea, ya que estamos hablando De referentes En el deporte y tal Ella sí que ha abierto camino A gente como yo Qué mona es No, no Pero es que es verdad Esto no es ningún pelota Yo no soy nada pelota O sea, de verdad Es que es así Y además no solo por Por haberla visto Y por haber dicho Madre mía O sea, esta mujer Qué bien lo hace Qué buena es Cómo me gusta Yo querría estar Donde está ella Sino porque luego Cuando la Cuando tuve ocasión De conocerla Que coincidí con ella En una En una gala del deporte Me dijo muchas cosas Que no se me van a olvidar Yo no estaba ni en la tele Creo que estaba en la radio todavía Sobre lo que era Trabajar en televisión Y el tiempo que ella había pasado Trabajando en la tele Sin estar delante de la cámara Para que cuando se puso Delante de la cámara Ya tenía un bagaje Y demás Y a mí eso Yo lo tuve en la cabeza Siempre, siempre Mucho tiempo Cuando empecé en la tele O sea, que quería decirlo Porque es importante Muy bien, muy bien Totalmente Claro Es que le he dicho Que entraría Si contaba esto Si no contaba Mentira 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 A las tacañonas Las tacañonas Que son Mónica y Carolina Que trabajan con nosotros En colgados Bueno, son parte del equipo De colgados Parte fundamental Son también Muy fan de Olga O sea que Bueno, y yo también Evidentemente Pero aquí El único mérito Es los trienios No hay más mérito Muchos trienios Hay gente Hay gente que Ni con trienios Aprende Déjate Déjate No te quites Bueno Bueno Mónica Buen partido mañana Y nada A cuidarse Y nos vemos Por ahí cualquier día Dale un abrazo Dale recuerdos A Emilio De mi parte De verdad Me trata Me trata de cine Emilio O sea que Hombre No, no Un señor No, si queremos Joder Tiene que venir un día Sí, ya me lo ha dicho Más veces Y tú Pero tú te imaginas A Emilio aquí Que Emilio Pues que sí, joder Pero que yo lo conozco Emilio Un fan de la NBA Si somos capaces No es fácil Si somos capaces Que deje por un momento De ser en Relaciones Institucionales De Real Madrid Y se quede Simplemente en Emilio Aunque sea el 5 minutos Y tiene mucha WhatsApp también No creas Pero aquí estará A gusto Aquí estará relajado Porque no estará Nadie mirando Lo que dice En el sentido Institucional del club Y se abrirá Y estará muy a gusto Y le vamos a preguntar Por Mbappé Ay que Yo le voy a preguntar Por la foto aquella La foto famosa De Burradeño Sí Uy, uy, uy Voy a con ese tema Qué buen inicio De entrevista sería Sí Envigio, por cierto Bueno, Mónica Un besazo muy fuerte Bueno Mónica, gracias Gracias Un beso Un beso Chao, chao Un beso Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao